La misión de observación electoral hace un balance muy positivo de la jornada electoral y del éxito y de la fortaleza que significa para la democracia colombiana, que también se traduce en una alternancia histórica en las urnas. Al mismo tiempo queremos añadir y valorar algunos elementos que han surgido durante la campaña electoral. Uno, la misión cree que es deseable para la calidad de la conversación pública, la calidad de la conversación electoral, la celebración de debates electorales que colocan el foco en las propuestas de las candidaturas. Dos, al mismo tiempo durante la campaña electoral se conocieron grabaciones de una de las candidaturas, grabaciones de las conversaciones internas de la candidatura del pacto histórico que tuvo durante meses en la preparación de las elecciones. Nos parece un hecho grave que debe ser investigado y clarificado. Y en tercer lugar, querríamos decir que la registraduría incluyó reformas durante estos últimos meses que han mejorado, especialmente desde las elecciones legislativas a las elecciones presidenciales, el funcionamiento de la registraduría, pero que al mismo tiempo algunas declaraciones del registrador no son compatibles con el rol de neutralidad que se presupone a una entidad, institución como esta. ¡Gracias!